Hola amigos, bienvenidos a mi canal Lore Vlogs, el día de hoy traigo dos recetas muy económicas y fáciles de hacer, también estuvimos realizando lo que fue el convivio de mi hija en la escuela, espero les guste el video, se queden hasta el final, comenzamos. Bueno amigos, como saben, la mayoría de las escuelas están festejando el día del niño, en esta ocasión le tocó a mi hija, aquí le estoy mostrando lo que le estoy poniendo, van a decir, pero Lore no vemos comida, no chicos, no ven comida porque la escuela les van a proporcionar lo que son los alimentos, les van a dar hot dogs, agüita y una nieve, yo aquí nada más le estoy complementando su desayuno con unas palomitas, fruta y un jugo. Las palomitas son porque van a tener una película y también van a tener una fiesta de espuma. La mayoría de las actividades las realizó la escuela, nosotros no pusimos nada, excepto lo que ven aquí y los dulces chicos, entonces esto fue lo que estuve haciendo en la mañana y pues quedé siguiendo el video. Bueno, por aquí ya comienzo a acomodarles sus cosas, se las voy a poner en una bolsa de plástico porque cuando vengan de regreso, pues ya van a dar en todos los usos. Entonces yo así, se me hace más fácil ponerselos en una bolsita y guardárselos en su lonchera. En esta ocasión es la que se va a estar llevando porque pues van a hacer varias cosas, también le puse su jugo y también la toalla como les comenté, pues van a tener su fiesta de espuma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, como sabemos ya va a llegar el día del niño, yo quise sorprender a mis hijas con estas galletas de gelatina y la vi en tiktok, entonces dije tengo los ingredientes, pues vamos a realizarla. La verdad se me hicieron muy sencilla las galletas, dije pues vamos a ver si me sale. Y aquí les muestro los ingredientes, vamos a necesitar azúcar, harina de todo uso, un huevo batido, sal, gelatina del sabor de su preferencia y también una barra de mantequilla. Aquí tengo mi recipiente, lo primero que hice fue colocar 4 cucharadas de azúcar, también una pizca de sal, medio huevo batido, ahí le vamos a calcular, media barra de mantequilla derretida. También pasé por el colador 10 cucharadas de harina de todo uso, después agregué una cucharada de gelatina del sabor de tu agrado y en este caso yo utilicé de fresa. Ya con todos nuestros ingredientes listos vamos a empezar a batir, a batir, a batir, yo me tardé aproximadamente como unos 5 minutos. La verdad no fue difícil, fue muy fácil, la masa es muy manejable, entonces la verdad no se me hicieron difícil las galletas. Chau! Gracias por ver el video. Bueno aquí ya está precalentado mi horno, yo la dejé 15 minutos, la receta original decía 12 minutos, pero aquí todo depende de su horno. Y bueno así quedó la receta del día de hoy, en total salieron 7 galletas con esta receta 100% recomendable, están muy ricas, muy económicas y fáciles de realizar. Y bueno aquí nada más agregué algunas notas para mis pequeñas, hijas las quiero mucho, este detalle espero les haya gustado, los hice con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! Yo estaba preparando las galletas, puse a hervir tamarindo, aquí nada más lo que estoy haciendo es deshacerlo perfectamente con el machacado de las papas. Yo solamente compré 20 pesos de tamarindo y lo puse a hervir por 10 minutos en 2 litros y medio de agua. En otro recipiente agregamos agua, también azúcar al gusto, colamos el tamarindo, agregamos hielo y quedó nuestra agua. Por acá también estuve ya preparando una sopa de fideo, ya está a punto de hervir, hay que hacer todo chicas porque si no el tiempo nos gana. Por acá ya puse a cocer 1 kilo de papas en 2 litros y medio de agua por 40 minutos, ahorita ya las pelé, las voy a machacar, voy a sazonar con sal y sazón completa. Aquí ya tengo mi papa lista, lo que voy a hacer es hacer con las quesadillas de papa, en muchos lugares las conocen como tacos de nada porque lleva muy poquita papa, entonces es lo que voy a estar preparando el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, así quedó la comida del día de hoy. Sopa de fideo, quesadillas de papa con lechuga, crema y queso y la salsita y también el agua de tamarindo. ¡Provechito amigos! Bueno amigos, hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado las dos recetas que preparamos el día de hoy. También quiero mandar saludos a todos los pequeños que nos están viendo, en especial a mis sobrinos, a Miguel Ángel, a Jesús, a Maydani, Karen y Erick y mi pequeña Edyan, los queremos mucho, les mando un saludo y abrazos con mucho cariño. Pues chicos, espero les haya gustado el video, si hayan quedado hasta el final, daleganle su like, comenten. Nos vemos en un próximo, bye bye.